Bienvenidos al estudio, hoy día hablemos pues de qué pasa cuando nos va bien Esta estación está yendo muy bien, o sea es súper satisfactorio En los últimos años estaba viviendo en quinta todo el tiempo, dormía 3, 4 horas Ahora ya puedo dormir, el poder no tener que dedicarle todo el tiempo a pensar en generar dinero ya es un buen indicador Con Daniel le hemos hecho un libro, nos ha ayudado gente que convocamos por Instagram Y es un proyecto que en realidad me da mucha alegría Y el tema de KGM está súper bien Yamelina, ¿cuántas vistas tenemos? 735 ¿Qué cursos nos han pedido? Emprendimiento, identidad digital, profesional, publicidad en medios digitales, consejos para fotografía y video para bodas Creación de contenido para social media, iluminación, publicidad Ya empezamos a rodar los cursos Hola a todos, soy Emanuel Emart, soy artista gráfico y diseñador Hola, soy Rueda Hola, soy El Tigre Pero dentro de cada curso en la página vas a encontrar un campo que dice ¿Qué quieres aprender? Cosa de que nosotros podemos modificar Los contenidos Aquí el tema está en netamente Compartir y generar una cultura de colaboración Entre la gente Los instructores El equipo de producción La audiencia, en fin Amigo de Instagram, que estás cansado de que tu papá te mande a lavar su carro, su moto, cualquier vehículo El día de hoy te presento la solución Por el día del padre Ahorra Y cómprale su hidro lavadora con su jabón más para que te dejes Gracias por todo lo que está sucediendo hasta ahorita Realmente es una de las mejores épocas de este año No perdamos el contacto Suscríbete ahí donde está mi carita con mis hijitos No dejes de trabajar duro Y tenga un genial día ¡Suscríbete!